Que calor, oh eh oh, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo, el que quiera mi recalcón, el que quiera mi recalcón. Con el sabor de más de la energía, ja, a bailar. Y ahora aquí está el sabor, dale, ruta. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a rolar. Que levante la mano el que quiera tomar, que la caja de vino va a empezar a rolar Que calor, que calor, que calor que tengo yo, que levante la mano como yo Que el que quiera vino en cartón, que el que quiera vino en cartón Ya me dijo el doctor muy en serio, que de kilos ya estoy pasadito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito No más grasa, ni azúcar, ni harina, ni más golosinas que me hacen gordito Con mi colesterol en 300, el antojo casi me domina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina Y pa' colmo mi piel chaparrita, con amor me grita desde la cocina ¿Quieres que te quise un chicharón, un pedazo de jamón o prefieres pollo frito mi amorcito? No muy sabroso el chicharrón, tu pollito y tu jamón, pero ahorita nada de eso cariñito ¿Qué es lo que te pasa corazón? Siempre ha sido comidón, y ahora te pones como yo tu bolito No muchas gracias pero no, el doctor ya me ordenó que me baje el cinturón Es que me sube el colesterol mi amorcito Es que me sube el colesterol, corazoncito Y es que me sube el colesterol, chaparrita Y es que me pongo bien barrigón mamacita Y me sube el colesterol ¡Más de chucha! ¡Más de chucha! Es que me sube el colesterol, mi amorcito Es que me sube el colesterol, corazoncito Es que me sube el colesterol, chaparrita Es que me pongo bien barrigón mamacita ¡Más de chucha! 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 ¡Cumbia, cumbia! ¡Ae, sí! ¡Hasta allá, Wissicino! Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo de Nazareno Que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, pero me queda tu retrato Y el lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, ay, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno ¡Oye, nena! Me gusta Carmen Mi amor Me gusta Rosa Mi amor Me gusta Lola Mi amor Me gustan todas Mi amor 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 Me gusta Carmen Me gusta Rosa Me gusta Lola Y Naborita Y Naborita Y hasta San Miguelito Gózalo César Máster Quiero cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir por siempre tu amor Suave, 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 suavecito Quiero llegar a tu corazón Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para sentir por siempre tu amor Cuatro, suavecito De queridos desacrobados Ponle sabor Dale, Ramón Ahora les voy a contar Cómo es que el sapo se mata El solito y sin querer Un día salta y se ensarta, nunca deja de saltar Pasa la vida saltando, salta que salta y que salta Y solo se acaba ensartando ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca ¿Qué culpa tiene la estaca? Si el sapo salta y se ensarta Si el sapo salta y se ensarta, la culpa no es de la estaca Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Si el sapo salta y se ensarta La culpa no es de la estaca Si el sapo salta y se ensarta ¡Dale, vampiro! ¡Vente, activamente! Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Si el sapo salta y se ensarta Taca, taca, que taca y taca La culpa no es de la estaca Si el sapo salta y se ensarta Y vamos a la molienda Y vamos a la molienda De pronto vio venir muy cerquita de mí Yo vi una culebra mirando hacia mí Yo grité ¡Ay, la culebra! Yo grité ¡Ay, la culebra! La gente salió huyendo Mirándome enojaos Toditos asustados Comenzaron a gritar ¡Huye, José! ¡Huye, José! ¡Ven! ¡Venga! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies! ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no voy a poder gozar Si me muerde los pies Yo no voy a poder bailar ¡Echa pa' ya! ¡Ven! ¡Venga! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies! ¡Ay, si me muerde los pies! Yo no voy a poder gozar Si me muerde los pies Yo la tengo que matar ¡Echa pa' ya! ¡Ven! ¡Venga! ¡Cuidado con la culebra! ¡Te muerde los pies! ¡La culebra! ¡Adiós!